Válgame el guerrero, me mataron a mi viejita, adiós reina roja y la reina que nunca fue en dolorosa despedida. Hola que tal amigos, soy Jack Durán con el duro análisis del cuarto episodio de House of the Dragon en esta segunda temporada. Pues emocionalmente cuesta bastante hacerlo con el corazón roto apenas latiendo, pero revive gracias al fuego del hype con la explosión de la gran batalla del reposo del grajo que nos entregaron y esta danza de dragones que ahora por fin ha comenzado. Ha sido un episodio muy bueno, bastante completo, cardíaco, intenso y sumamente emocionante que lo recordaremos para la posteridad. Aquí hablaremos a profundidad de todos los detalles mostrados, incluyendo el significado de las visiones de Daemon, la resignación de Rhaenys en su sacrificio y todo lo que motivó a que Aemon traicionara a su hermano. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Música Este capítulo fue escrito magistralmente por Ryan Condal y dirigido por el maestro Alan Taylor, lo cual resulta una combinación y una sinergia que funciona magistralmente en la exposición, cargando de sentido cada escena y sacando provecho de cada instante. Me iré en orden con las líneas narrativas y comenzamos en Harenhal, un castillo maldito donde los ecos y alaridos de las personas quemadas vivas por Egon el Conquistador aún resuenan en las paredes que sudan muerte, jugando psicológicamente con sus ocupantes. Esta fortaleza fue erigida sobre un antiguo bosque de dioses que fue talado para saciar la ambición de Haren el Negro. Esa energía negativa se acumuló en el único árbol corazón que quedó, como aquellos que le muestran las visiones a Bran Stark, todas premonitorias, un aviso funesto, un antesal al caos, un baile con la superstición y el propio destino mostrando eventos futuros, pues sus raíces engullen el lugar extendiéndose en cada sala. Los poderosos dioses antiguos lo saben todo. En el caso de Daemon, nos lo muestran en la sala del trono de hierro. Su objetivo siempre fue ser rey y lo notamos al exigir que le llamen alteza. Lo curioso es que Daemon no está hecho para la política. Notamos como solía faltar a las reuniones del consejo privado durante el reinado de su hermano. Fue consejero de la moneda y consejero de los edictos, pero cambiaba constantemente de puesto por su apatía hasta que ser lord comandante de la guardia de la ciudad lo llenó. Él fue y siempre será un guerrero. Su sed de violencia no lo hacía encajar y menos en un trono que contuviera sus instintos, como le pasó por ejemplo a Robert Baratheon que vivió sus momentos de gloria en el campo de batalla, pero una vez que le pusieron la corona se aburría fácilmente convirtiéndose en una bestia domada. Así que Daemon solo quiere el trono para satisfacer su ego. En el recinto, la estatua de Viserys en una de las columnas vigila el momento como un observador omnisciente, una figura que juzga los pasos de su hermano aún después de su muerte. Al avanzar, Rhaenyra le habla en alto valyrio y esta imagen es un eco de la primera escena que vimos de ambos donde los papeles se invertían. La sala igual estaba sola, pero Daemon ocupaba el asiento real en las sombras con un aire de misterio a contraluz. Esta podría ser misilla algún día, decía el príncipe canalla. No si eres ejecutado por traición, replicaba Rhaenyra, como si quisiera arrebatarle lo que le pertenece. Ahí Daemon habla de lo aburrido de la corte, algo que un aspirante a rey debe hacer y se toque el tema de la sucesión, con Rhaenyra defendiendo al legítimo heredero, es decir, lo que le tocaba a su hermano Valon. Es curioso como estas escenas son espejo una de la otra. En la primera temporada, Daemon le coloca un collar de acero valyrio a Rhaenyra en el cuello a manera de conquista y aquí le corta la cabeza con su espada de acero valyrio, representando esa ruptura de pareja y la frustración de ser desplazado por su sobrina a la que aún le tiene resentimiento por no ser la reina que él deseaba que fuera. Esa que simboliza la vacilación y falta de carácter que tenía Viserys y la muestran joven pues su aire tempestuoso de rebeldía y atrevimiento jugando con el peligro y en contra del sistema ha muerto. Tú me creaste y ahora te empeñas en destruirme, todo porque tu hermano me amó más a mí que a ti, le dice ella. Y es cierto, Daemon le quitó la inocencia, la llevó a un lado oscuro y luego la abandonó. Tras su regreso, años después, representa ahora una piedra en el zapato con las acciones impulsivas que ha ejecutado. Esa violencia que ha llevado a Rhaenyra a un punto de no retorno con la guerra. Esa que será su propia muerte. Daemon la ha sentenciado fulminantemente. Por eso la cabeza en el piso dice, esto es lo que siempre quisiste, ¿cierto? Una escena que en verdad a todos nos dejó en shock por lo súbita y cruda que fue. Mientras la corona de Yageris cae al piso con un rotundo eco, siendo esto el derrumbe de lo que el conciliador y el viejo sabio había construido, que es la estabilidad del reino. Algo que Viserys continuó y que Rhaenyra ya no puede sostener, orillándola a un camino inevitable. Me encanta como al despertar Daemon tiene sangre en la mano, pero al verla de nuevo esta desaparece, y se nota que no solo tiene remordimiento y desconcierto, sino miedo de lo que le está pasando. Por ello, en el consejo verde aluden a que Harenhal está más allá de sus facultades y no podrá con el castillo. Además, Larys controla todo el dinero, no hay nada de valor allí. Luego de que Simon Strong la actualice sobre el avance de Kristen Cole, Daemon ve una cabra negra, símbolo de lo satánico y las maldiciones, por lo que esto no ha terminado. Y no solo tiene que ver con Harenhal, sino con la propia Alice Ríos, que dijo que ella era una lechuza de campanario maldecida en forma humana, cuando en realidad es una cabra que lo observa sigilosamente todo el tiempo y quiere que pierda la cordura. ¿O será que la cabra negra es el propio Daemon, un demonio en espera de ser redimido de sus pecados? Creo que aquí hay un buen espacio para el desarrollo de personajes, por eso Daemon se muestra más como un villano y alguien oscuro, porque quieren que eventualmente alcance la salvación. Conocemos al joven Oscar Tully, heredero de Aguas Dulces, nieto de Robert Tully, aunque en el libro es su bisnieto. Se menciona que su padre murió y se refiere a Elmo Tully, que sí está vivo en la versión literaria y que incluso participa en varias batallas a favor de los negros. Tampoco se dice nada de su hermano Kermit Tully, el cual suponemos que fue removido de la serie, pues es su hermano mayor y de existir, entonces él sería el heredero. Y es curioso como George R. R. Martin le puso a esta familia los nombres de los personajes de Plaza Sésamo y los Muppets. Tenemos a Grover, que es Archibaldo, Oscar, el monstruo de la basura, Elmo y Kermit, es decir, la rana René. En la charla, Damon alude a que Aguas Dulces es un pez sin cabeza porque nadie los respeta y por eso los Bracken y los Blackwood se han enfrentado. Incluso quiere que Oscar le ponga una almohada en la cabeza a su abuelo para acelerar el proceso de su muerte, pues se necesita de alguien que tome acción. La noche ha llegado y Damon despierta sobresaltado y nervioso. Alguien con una antorcha pasa por su puerta. Así, ni corto ni perezoso, se lanza de un salto a ver quien perturba su paz. Notamos que el personaje en cuestión es Aemond Targaryen, como si de un némesis se tratase. Y aquí hay algo a resaltar, pues se nos revela que Aemond en realidad es Daemon vestido como él. Es decir, ambos personajes son muy similares. Fueron desplazados como herederos. Son caballeros curtidos y hábiles con la espada. Ambos son impulsivos, arrogantes y violentos. Han matado niños en esta guerra. Sus nombres se parecen demasiado y los dos tienen dragones poderosos. Así que esto anticipa dos cosas. Ya sea un duelo entre los dos, no porque Daemon lo vea en este momento como su más grande enemigo, ya que compa ni te topo, sino porque Alice así se lo muestra ya que sabe cosas del futuro. Y tu, amigo lector, también. Sabes a dónde apunta la cosa. Por otro lado, puede ser que Daemon se vea a sí mismo como su peor rival a vencer. Y eso me parece interesante. En la charla con Alice Ríos, vemos como ella prepara un brebaje o una pócima con un rojo intenso. Y esta es una referencia a los libros, pues se dice que ella se bañaba en sangre de doncellas para mantener su juventud. Pero aquí la vemos bebiendo sangre o algo muy parecido. Y es que de acuerdo con Gail Rankin, la actriz que la interpreta, Alice ha estado viva por casi 400 años y tiene un gran poder sobre los hombres en esta historia, especialmente sobre Daemon. Por eso juega con su mente y lo provoca atacando sus puntos débiles, mencionándole la pelea con Rhaenyra y lo difícil que es reverenciar a alguien que lo ha desplazado, una mujer. Alice lo sabe todo por su conexión con lo sobrenatural, con lo insólito, y aparte porque la cama donde duerme Daemon está hecha de un árbol arciano, por lo que puede leer los sueños y sus inquietudes. Se nos habla también sobre la bastardía de Alice, y es que dependiendo de donde nazcas en Poniente, te ponen un apellido. En Juego de Tronos conocimos a Jon Nieve y Ramsay Nieve por ser bastardos del norte. Tenemos a Edric Tormenta, hijo reconocido de Robert Baratheon, que es de las tierras de la tormenta. Alain Piedra, la falsa identidad de Sansa en el Valle de Arryn, o por ejemplo Brinden Ríos, el cuervo de tres ojos, hijo bastardo de Aegon IV y una mujer Blackwood. En Dorne, el apellido es Arena, en el dominio es Flores, en las Islas de Hierro es Pike, en las tierras del oeste es Colina, y en las tierras de la corona es Mares. Al tomar la pócima de quien llama a una bruja insolente, Daemon despierta en el consejo de Harenhall frente a Willem Blackwood, quien ha tomado el lugar del fallecido Samuel Blackwood, y que, oh sorpresa, se trata del mismo chico que fue pretendiente de la mano de Rhaenyra en la primera temporada, ese mismo que acabó con la vida de un Bracken que se burló de él. A su vez, se nos menciona a Benjicoot Blackwood, el cual no era el chico que todos pensábamos, sino que este se llamaba Davos Blackwood y probablemente haya muerto en la batalla del molino quemado. Entonces Benjicoot, para quienes estaban emocionados por verlo, sí aparecerá, pero no aún, pues mencionan que es muy joven. Si no lo conoces, es alguien de vital importancia en las batallas por venir. En el trayecto, Willem le jura lealtad a Rhaenyra si Daemon y su dragón acaban con los Bracken. Vemos otro cameo importante, y en esta ocasión es el de Leina embarazada, representando aquí a alguien a quien Daemon amó en una temporada donde su corazón y su vida tenían paz y equilibrio, como si añorara regresar. Es también ese llamado a no olvidar su rol como padre, pues ha ignorado a sus hijas por demasiado tiempo. Y me parece importante el recurso de que en todas las versiones de Daemon se recurra a la juventud y a los niños de alguna manera, tratando de enmendar el pasado y volviendo a la inocencia. En Desembarco del Rey, Alicen ve una figura de piedra de la maqueta de Viserys y al tirarla al piso, el dragón se destruye, como más adelante le pasa fuego-sol, un detalle sutil de lo que vendrá y un simbolismo de la caída del reino estable que Viserys había construido. Nos enteramos de que Alicen está embarazada y bebe un té de la luna para abortar, pues ese pecado de involucrarse con Criston Cole le ha cobrado factura. A su vez, producto de las dudas que Rhaenyra le sembró sobre el cuento de Aegon el Conquistador y el príncipe que fue prometido, ella busca saber si su esposo Viserys en realidad quería que su hijo Aegon lo sucediera. Por eso le pregunta al maestre Munkun al respecto y se empeña tanto en leer y en buscar en libros ese famoso cuento del cual no encontrará pista alguna, pues se trata de una profecía secreta, la canción de hielo y fuego transmitida de rey en rey y de generación en generación. Esta es una lucha contra el propio orgullo de Alicent y la negación. Incluso Laris en su momento, que descubre su farsa sabiendo que está embarazada, la hace vacilar preguntándole si dudaba de las intenciones del rey. Y me parece fascinante porque aquí nos damos cuenta de que el patizambo no tiene lealtad con nadie salvo con sí mismo, mientras que Alicent lidia con la negación total, pero a pesar de todo se aferra a la guerra. Visualmente la reina madre está acorralada y encerrada por las circunstancias y lo peor es que está sola. La apertura por donde entra la luz y que en el contexto es este remedio del té, es su única salida. Al enterarse de la toma de Harrenhal y el avance de Christon Cole, Aegon se siente frustrado y furioso por las acciones que toma su consejo sin consultarle, de la misma manera que Rhaenyra se ha visto desafiada por sus propios partidarios. Esto es un espejo y ha pasado así desde el inicio. Ambos lidian con el desafío de cómo ser líderes y lograr ser respetados. Ya van varias veces que Aegon repite que no quiere parecer débil o como un tonto frente a sus aliados, por lo que todo el tiempo busca validación y reconocimiento, pero no lo encuentra en ningún lugar, lo que lo ha llevado a pensar que todos conspiran en su contra. Amon alude a la toma del reposo del grajo, cortando el acceso terrestre más cercano de los negros, un movimiento estratégico inteligente, y ante la negación de su hermano aprovecha para echarle en cara su incompetencia y lo hace con estilo, en alto valirio para que nadie más que su hermano lo entienda, mencionándole sus errores con la juerga, la elección de su apodo o el nombramiento de sus amigos lamebotas como guardias reales. Esto me parece un movimiento de ajedrez muy bien jugado, pues Aegon no puede replicar correctamente ya que no es tan culto como Aemond ni tampoco tiene un plan. Esto mismo se lo hace ver su madre de manera cruda, sabe que su hijo es un incompetente y se arrepiente de haberlo puesto en el trono. Pero como dijo Tyrion, es difícil ponerle la correa a un perro cuando le has puesto una corona sobre su cabeza. Su frase de yo soy el rey, recuerda mucho a la escena de Joffrey Baratheon, dicha frente a Tywin, quien le replica que todo hombre que tenga que decir yo soy el rey, en realidad no es un verdadero rey. Alicent lo invita a escuchar humildemente el consejo de quienes saben más que él, para que por lo menos sea la mitad del rey que fue su padre. Aegon se siente ofendido y le dice a Alicent que tenga cuidado con sus palabras, a lo que ella responde desafiante diciendo ok, como si su hijo se atreviera a hacerle algo. Al final, Alicent le dice a Aegon que siga haciendo lo que se necesita de él, es decir, nada. Esto le pegue en el orgullo a Aegon, que no para de beber como en el libro y que en harto de la situación y que dejen de tomarlo en serio, sale impulsivamente y contra todo pronóstico a la batalla para apoyar a sus súbditos y obtener validación. Si nos ponemos a pensar, es indirectamente Alicent la que provoca que Aegon resulte quemado más adelante, y peor aún, quemado y traicionado por su hermano, ese que ya estaba cansado de que le hicieran bullying, porque si se fijan, no era Lucerys el que presionaba los botones de su paciencia y lo menospreciaba, sino el propio Aegon y desde pequeños. Esa burla en el burdel al dejar en ridículo a Aemond en un momento íntimo y vulnerable, y muchas cosas más como por ejemplo, robarle protagonismo en la batalla del reposo del grajo, que era lo único en lo que Aemond sí podía destacar, todo eso se fue acumulando siendo una olla de presión que estalló en ese momento, un acto impulsivo de furia para borrar lo que le impedía crecer. Por eso, este cambio que nos ofrecen de hermano contra hermano me resulta lógico y congruente. Egon quería ser un rey valiente a la altura de Egon el Conquistador, pero sin experiencia. Evidentemente se iba a topar con pared y un castigo del destino que le grita tajante no estás preparado. Sin embargo, este instante fue muy explícito y claro. Egon vio como su hermano intentó matarlo al dar la orden de Dracarys, independientemente si Rhaenys estaba en medio, y si sobrevive, como obviamente así será, a Aemond le puede ir muy mal. A lo mejor se justifica diciendo que fue un accidente o fuego cruzado, pero a partir de ahora hay una línea muy marcada que separa y fractura los lazos familiares de los verdes, ya no pueden confiar uno en el otro. Otra bomba de tiempo que los verdes tienen en contra y que en cualquier momento explotará, es el sufrimiento del pueblo, pues por culpa del bloqueo del gaznate, los suministros no llegan a la capital, la comida escasea, especialmente en invierno, y los rebaños están solo para alimentar a los dragones con su apetito voraz. Así que si no prestan atención, la situación puede jugarles en contra. En el Consejo Negro, me agradó ver a Baila y a Jace tomando partido de esta reunión donde los señores solo se quejan, pues Rhaenys no estaba. Sin embargo, por el hecho de ser jóvenes, los príncipes no son tomados muy en serio. Por eso la figura de Rhaenys, que siempre ha sido muy inteligente, es importante. Aún así, Alfred Broom le recalca que no tiene autoridad. Su actitud prepotente disminuye al llegar Cordys Velaryon, a quien se le tiene más respeto. En el Valle Oscuro, vemos muertos a soldados de la casa Darklyn y Cole amenaza a los sobrevivientes diciéndoles que si no se unen a la causa de Aegon, morirán. Después vemos la ejecución pública de Lord Darklyn, quien es el padre de Ser Stefan Darklyn, comandante de la Guardia Real de Rhaenyra, y me encanta que no hayan olvidado este dato. Escuchamos por primera vez la frase Hacedor de Reyes, un apodo que Cole carga consigo en los libros, pues se le achaca la idea de poner a Aegon II en el trono y la corona en su cabeza. Además, Lord Darklyn le dice, tu hora llegará. Dato en el que no está equivocado. Me paso ahora con la línea de Rhaenyra, que recibe el reclamo de Jace por el plan arriesgado de ir a desembarco del rey a hablar con Alicent, y en realidad es un poco el reclamo de la audiencia también, ya que si la atrapaban, se acaba la historia. Pero bueno, es algo que Rhaenyra necesitaba para cerciorarse de que no había una alternativa pacífica para terminar el conflicto. Ahora está más segura y sabe que o recupera el trono o muere, por eso decide usar a los dragones en los conflictos por venir. La confundían con cautelosa y ahora eso será su perdición. De esta escena me gustó que Jace ya no es solo una cara bonita como muchos decían, que no hablaba ni tomaba partido, pues ahí lo tienen. Es un chico apoyando a su madre, quiere tomar las riendas y demuestra carácter plantándosele a la propia reina cuestionando sus decisiones como seguidor y como familia que la ama. El hecho de como Rhaenyra lleva la maternidad con sus hijos donde el cariño, las caricias y los abrazos no faltan, entra en contraste con la forma en la que Alicent trata y educa a los suyos, con falta de amor, escasez de palabras de aliento y consuelo. Me parece por tanto muy atinado que Rhaenyra le confía a Jace la profecía del príncipe que fue prometido, la canción de hielo y fuego y el sueño de Egon el conquistador. Primero porque es su heredero y segundo porque es una información muy importante que le revela por si ella llega a morir durante la guerra. Así que está salvaguardando su legado, quiere tener una carta bajo la manga, por eso también envió los huevos de dragón y a sus hijos menores al valle para que no corran riesgo y sean el futuro de la casa. Sobre el legado habla Tywin Lannister con Arya en Game of Thrones durante su encuentro en Harrenhal. Esta será mi última batalla, dice él, gane o pierda, pero esta es por la que seré recordado, mi legado se determinará en los próximos meses. ¿Sabes lo que es el legado? Es lo que le dejas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, es lo que queda de ti cuando te has ido. El hacer tanto énfasis en la profecía, especialmente con ese enemigo en común a combatir, nuevamente me reafirma que los caminantes blancos o los espectros aparecerán ya sea al final de esta temporada o en las próximas, siendo un aliciente para enmendar lo hecho en la última temporada en Game of Thrones. Como paréntesis destaco el tierno y majestuoso instante de Aegon con Fuegosol, el dragón más hermoso que jamás se haya visto, el cual tenía escamas doradas y brillaba como el sol. Fue algo muy bonito de ver en el Pozo Dragón y lástima porque el pobre no duró mucho, pero ya veremos qué pasa. Quiero abordar ahora el hilo narrativo de Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue, y un dato curioso es que nació el séptimo día de la séptima luna, es decir el 7 de julio, día en el que se estrenó este capítulo, por lo que prácticamente es su cumpleaños, lo cual carga de gran significado y tristeza el ambiente por todo lo que le sucede. Siento que ella se va algo decepcionada a la batalla, con la desilusión de que su esposo Corlys le fue infiel, pues nos enteramos de que Alin es el hijo bastardo de la serpiente marina. Rhaenys sabe que este será su último rodeo, por eso parece rezar antes de montar a Meleys, como haciendo las paces con los dioses, y eso se percibe en su mirada, una profunda resignación. Ella es la que se ofrece a ir a enfrentar a los verdes. Es un sacrificio que analizándolo fríamente, viendo cómo ha sido su relación con Rhaenyra en los libros y en la serie, pues no vale mucho la pena porque Rhaenyra engendró a sus nietos que son bastardos de la casa Strong. Ella provocó la muerte, entre comillas, de su hijo Laenor y aún así sigue apoyándola, lo cual a pesar de lo contradictorio que parezca al final, es una demostración absoluta de honor, lealtad y deber. Rhaenys es una mujer valiente, intrépida y si ella hubiera sido elegido reina después del gran consejo, la verdad es que esta guerra jamás hubiera ocurrido. Fue tierno ese momento donde le habla la reina roja en alto valyrio diciéndole, vamos a la batalla otra vez, vieja amiga. Y desde ahí, había una idea de que las cosas no iban a salir muy bien. Creo que hasta ambas lo podían percibir. Esto se manifiesta en muchas ocasiones durante la batalla, pues Rhaenys tenía la oportunidad de escapar, pero aún así decide volver y atarse a su silla para hacerle frente a Veigar. Va arriesgando el todo por el todo, sin mirar atrás, y eso me llenó de euforia, haciendo que me levantara de mi asiento para aplaudirle. Ella es digna de todos los honores y canciones que se compongan en su nombre. La verdad es que la batalla, aunque corta, me gustó bastante. Fue un momento lleno de caos, desconcierto, ataques cardíacos, mucha tensión y destrucción que yo estaba todo el tiempo con la boca abierta. Fue lo que me prometieron y más, haciéndolo uno de mis capítulos favoritos de toda la saga. La puesta en escena con el ejército fue impecable. Ahí recibieron las flechas mientras avanzaban al castillo y luego con la danza de dragones, con estas criaturas nucleares desgarrándose unas a las otras y echándose fuego mientras bailaban en el aire, resultó en algo poético, hermoso, aterrador e invaluable. De mis instantes más preciados fue cuando la sangre de fuego sol, negra y como brea ardiente, cae sobre el ejército de los Hightower y también el estrepitoso impacto de Veigar en el suelo, como si un meteorito sacudiera el planeta. El verlo levantarse y aplastar a los soldados antes de alzar el vuelo fue superior a cualquier película de Jurassic Park. Pero lo mejor fue la caída de Christon Cole, como un impacto en la cruda realidad al darse cuenta de que jugar con los dragones no fue una buena idea. Por lo menos recibió algo de castigo. Sobre los cambios, cabe destacar que Renice es la que quema a Aegon en el libro de fuego y sangre. Ella sola combate contra él y contra Veigar haciendo todo un poco más épico cuando los tres chocan contra el piso. Aunque aquí tampoco se quedó atrás y Veigar sufrió daños de igual forma. Nadie se fue limpio. Su muerte es más cruel en la versión literaria porque resulta carbonizada. En House of the Dragon, Veigar y Aemond utilizan nuevamente la técnica de esconderse para sorprender a su enemigo, justo como lo hicieron con Lucerys y Arax. Y es ahí cuando aprovechan para matar a Meleys, a quien le partieron el cuello. Ese último adiós cuando la dragona voltea a ver a Renice antes de morir fue lo que me hizo llorar. La reina que nunca fue, cae al vacío y su muerte me pareció muy trágica y muy dura, pues cae sobre el castillo derrumbando gran parte del mismo. Adiós Renice, te fuiste como una de las grandes, resultando esta en la mejor, la más grande y más digna de las muertes de toda la saga hasta ahora. Te vas con medallas y reconocimientos al estilo de Big Boss. Que suenen los tambores y los disparos al aire. Y me cae que este día de los muertos, lo juro por los dioses antiguos y los nuevos, te hago un altar para ti solita. Adiós mi viejita, que la fuerza te acompañe. La conclusión del capítulo es para ahogar un grito, porque Aemon va a ver a Aegon que ha caído con su dragón y desenfunda su espada decidido a rematar a su hermano quemado y malherido, pero es interrumpido por Christon Cole justo a tiempo. Aún así, decide tomar la daga de acero validio y quedársela para sí mismo, como si ansiara que le perteneciera. Ya veremos qué pasa en el próximo capítulo. ¿Egon sobrevivirá a las quemaduras? ¿Qué sucederá con Fuegosol? ¿Qué más veremos esta temporada? La respuesta a eso me está provocando más hype que una tarde en la calle de la seda. Ey, por cierto, ¿este era Wayne Hightower? Pobre amigo. Advirtió del peligro de los dragones y terminó carbonizado por aquello a lo que más temía. Adiós Wayne, púdrete en el infierno. A ti, ¿qué te pareció el capítulo? ¿Superó tus expectativas o no estuvo a la altura de lo que esperabas? Me encantaría saber tu opinión en la parte de abajo. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Turán y nos vemos en otra emisión. Gracias por ver el video.